Hola, bueno hace poco subí un cover de Dolores en Hamre y algunos me pidieron que si podía subir un tutorial de cómo tocarla y pues bueno aquí está espero que se me entienda bien y espero que este video les sea de ayuda pues bueno, el cover que hice yo lo empecé tocando con la menor pero también pueden tocarlo de esta manera en lugar de poner el tercer dedo en el traste 2 de la cuerda 3 lo pasan al traste 4 se va a quedar esto creo que incluso se anda más parecido bueno pues pueden tocarlo así después de este acorde sigue un acorde que la verdad no sé cómo se llama creo yo que sigue siendo un La pero la verdad no lo sé igual pues toca ponen el segundo dedo en el traste 2 de la cuerda 4 ponen el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 3 y el cuarto dedo el miñique le ponen el traste 3 de la cuerda 2 nos queda así luego después de ese sigue un Do y la vuelta acaba con un Mi7 ya todo junto quedaría así los acuerdos que seguirían después de eso sería un La y un Re si pudiera alterar líneas del tiempo volvería ese momento ahí volvería a cambiar de acordes sería un Sol un La menor un Mi menor pero en consejilla en el séptimo traste luego un La7 pero igual yo lo hago con consejilla un Quinto Traste un Do Do Mayor con consejilla luego un Do menor y retomamos lo del inicio y luego un Sol en la parte del Solo toca lo mismo que lo del inicio y ya después de que acaba el Solo los acuerdos que siguen sería un Sol un La menor un Mi menor de nuevo un un La menor un Mi menor de nuevo con consejilla en el séptimo traste un La7 un Do con consejilla y luego un Do menor y retomamos lo del inicio y un Sol entonces nos quedaría pues algo así si pudiera alterar niñas del tiempo volvería a ese momento donde siempre estaba cerca estaría muy alerta de no alterar mis errores pues dentro de sus horrores está tu vida mi vida Valores está mi vida bueno eso sería todo como dije al inicio del video espero que se me haya entendido bien y sobre todo que les haya sido de ayuda si les gustó no olviden apoyarme con un like con un comentario y suscríbanse subo cover todos los domingos y estaría súper súper bonito que se pasaran a verlos y pues nada eso sería todo muchas gracias por ver gracias